A ella le gusta la noche, a ella le gusta bailar No quiere que la enamore, que la conquiste quiere gozar A ella le gusta la noche, a ella le gusta bailar No quiere que la enamore, que la conquiste quiere gozar 12, 40 minutos 24 grados, la actual temperatura, humedad 54% Bueno, vamos a hablar con... por tu radio, bien digo Con el doctor Heraldo Bogliolo, que es el director de Bromatología e Higiene De nuestra ciudad, que está en línea con nosotros Hola Heraldo, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos, Daniel? ¿Cómo andás? Gracias por habernos atendido, eh Bueno, estamos bastante complicados hoy, pero bueno Qué tema hoy, qué tema con el jantavirus, eh Sí, sí, bastante complicado Heraldo, para preguntarte, ¿en verdadero casos sospechosos o detectados hasta ahora? No, no, que yo, que se haya notificado a Bromatología o a Atención Primaria de la Salud, no Todavía no Bueno ¿Y qué perspectiva tienen ustedes teniendo en cuenta, bueno, este caso en Zárate, en San Pedro Que también ahora, esta mañana en conferencia de prensa en San Pedro Anunciaron de que hay otra persona también con un cuadro sospechoso? Bueno, mirá, nosotros estamos trabajando principalmente en el control del roedor Entregando veneno a los vecinos Y estamos entregando veneno parafínico a los isleños Mediante los chicos del INTA que colaboran con nosotros Y vamos a entregar con prefectura y defensa civil a todos los que viven en la ribera del río Para hacer el primer cordón que nos dio resultado antes y es lo que se debe hacer Hay un primer cordón que sería sobre Almirante Brown, toda la costa, digamos Y una vez que sube el río, que empiezan a venir los roedores hacia Continente Se hace el segundo cordón, antes de que lleguen a Continente Heraldo, en esto, digamos, el hecho de que la gente viva en la isla o aquí en el continente Porque uno por ahí piensa, bueno, hay determinados sectores que son más proclives a que aparezca un ratón que otros Claro, sí, a ver, el problema es, si vos tenés acúmulo de leña, acúmulo de basura, pastos altos Hay muchas más probabilidades de que aparezcan roedores a que si vos tuvieras todo limpio, pasto cortito y demás Exacto O sea, la limpieza es un factor fundamental La limpieza es un factor fundamental El que alrededor lo que necesita son tres cosas Necesita agua, alimento y abrigo Agua la obtiene, en el caso de la costa, la obtiene el río No habría inconveniente Lo que quedaría sería el abrigo, que sería el refugio que va a necesitar Y el alimento Como agua tiene disponible, nosotros lo que hacemos es brindarle un alimento Que justamente está envenenado Para que coma eso y se muera Y pedirle a la gente colaboración para que limpie, descacharrice Que también lo podemos hacer con otro fundamento que es el problema de dengue O sea, son enfermedades que se transmiten y que podemos evitarlas o podemos controlarlas ¿Esta época del año es proclive a que se desarrollen o podemos hablar de jantavirus en cualquier momento? No, no, generalmente se puede dar en cualquier momento El problema empieza cuando hay grandes crecientes Como en el caso que está ahora sobre el río Uruguay Sí, sí, sí Que al inundarles la madriguera, los roedores que hacen Salen y buscan refugio, buscan tierra firme para poder vivir Y hacer una nueva madriguera Hasta mientras se baje el agua y no se les inunde más la madriguera O quedan donde están Porque esa es la otra Entonces nosotros ahí es donde tenemos que aprovechar a controlarlos Si no los controlamos ahí Se produce un efecto que puede llegar a dar un problema serio Heraldo, el ratón que Digamos que Para llamarlo de alguna manera El vector de la enfermedad ¿Es un ratón en particular? ¿Tiene características particulares? Sí, el vector de la enfermedad Dijiste bien Porque es un vector Transmite la enfermedad Pero no la padece Es el coli largo Ajá El coli largo tiene la particularidad De que el cuerpo mide 8 a 9 centímetros de largo Pero la cola mide el doble del cuerpo Mide 14, 15 centímetros Por eso se le llama coli largo ¿Este es el famoso ratón colorado? Claro, es el famoso ratón colorado A ver, es el que tiene 95% de ratones infectados a nivel general O sea que un 5% no están infectados por janta Ajá Es el que lo transmite en casi todo el país Y específicamente en nuestra zona es el que lo transmite Ajá ¿Entendés? Sí, sí Ese es el problema Porque prolifera muy rápido Vos considera que el ciclo del ratón dura 21 días Y tiene 4 a 5 crías Claro En 30 días la ratoncita, digamos Ya está en condiciones de procrear de nuevo Claro Y perpetuar el ciclo con 4 o 5 crías más Es muy rápido el ciclo Sí, sí Sí, hasta te diría que Digamos, si no se hace Permanentemente Una fumigación Una limpieza Etcétera O sea, lo podés tener Podés controlar un día Pero si te olvidaste de seguir con el tratamiento Es proclive a que se contagie, ¿no? Sí, sí, sí El control tiene que ser continuo, constante ¿Puede ser que estos son los que se ven en el puerto? No, lo que se ve en el puerto Lo que yo he visto en el puerto Lo que yo he visto más en el puerto Son ratas Ajá Rata Rata común O rata de Noruega Ajá Hay una posibilidad De que un 5% De la rata De Noruega La transmita Pero Es un 5% De cada 100 animales 5 Podrían transmitir el virus Porque acá una vecina me dice Yo los he visto Son muy parecidos a lo que está describiendo Sí, sí, sí Es que son Son Ahora después te mando una foto Para que vea Es muy característico Lo ves una vez Y no te olvidás nunca Porque es muy característico El ratón El colilargo Ajá Heraldo Esta mañana también Nos llegó aquí Un Un comentario De que Había una faltante de veneno Para ratas En bromatología ¿Qué hay de cierto con esto? No, no, no Ayer nos quedamos sin veneno Pero hoy ya lo Lo repusimos Y estamos esperando Que Que traigan más Así que No Fue por unas horas nomás No fue más Ajá ¿Y qué fue? ¿Ante tanta demanda? Sí Sí Entregamos 38 kilos En 7 días ¿38 kilos? Sí Aunque parezca mentira Qué bárbaro Aunque parezca mentira ¿Y cuándo está llegando? Me decís Y Ahora ya Ahora en este momento tenemos Ah, ya hay en el Sí, sí, sí En este momento tenemos Y la Las tres bolsas Que yo encargué Calcularía que están llegando Ya la semana que viene Pero en este momento tenemos Ya se consiguió Ajá Así que no habría problema O sea que tienen que concurrir directamente A bromatología A solicitarlo Sí, sí Que pasan por ahí A bromatología Al lado del tanque de agua Y no hay problema Heraldo Por ejemplo Acá una señora me dice Hola Danilo En mi barrio Hay ratones grandes Como los que describe ese señor Bueno Que cuando se acerque a bromatología Me indique dónde es El barrio Por dónde queda la casa Y podemos ir a hacer Una derratización particular Sí, sí O sea Vamos y hacemos una derratización Mucho más específica No hay inconveniente En ese sentido Por las dudas Para tenerlo en cuenta Claro Sí, sí, sí Y también acá otra vecina Que me dice Por favor Pedile a Bogliolo Que vayan Y tiren veneno En el puerto Las bocas de tormentas Que allí también está lleno de ratones Eso Estamos trabajando Con defensa civil Y prefectura Para hacer eso Heraldo Y también tenía conocimiento Esta mañana De que habías estado Inspeccionando un comercio Porque podría haber Presencia de roedores Sí Sí ¿Y qué resultado se arrojó? Positivo Positivo Se procedió La clausura temporal Por precaución Ahora queda En manos del juez de falta ¿Qué tipo de comercio? Una despensa Ajá ¿Una despensa? Sí ¿Se puede saber dónde? No Después te lo paso por privado ¿Eh? Ajá Para no perjudicarlo Al comerciante Más que nada ¿Pero Que era un depósito Que tenía? En el depósito Había rastro de roedores Y había materia fecal De roedores Y en estos casos Ustedes Además obviamente La cuestión de salubridad Digo También la prioridad Es para evitar El cantavirus Claro Sí, sí, sí Sí Entran dentro de Cuando el código alimentar argentino Te dice que Con presencia de vectores Los vectores Son todos los animales Que transportan microorganismos Se debe hacer clausura temporal Hasta que cese El vector Ajá O sea que la persona El propietario del comercio Va a tener que llamar A una empresa Para que Haga el control del vector Emita el certificado correspondiente Y ahí sí Recién se levanta la clausura ¿Es una despensa de barrio? Sí ¿De los alrededores? No, no, no No Después te pasó bien la data No te da problema ¿Cercano al centro? No, no, no En barrio periférico es ¿Y en este caso Se dictamina Una clausura Que es momentánea? Una clausura temporal Hasta que Hasta que contacte con la empresa Se haga la limpieza Y derrotización Y se levanta la clausura Ajá ¿Son vecinos de Varadero O de otra nacionalidad? Eh Si te digo Me mando solo ¿Sí? Después Ahora te paso por privado ¿Cuál es el negocio? Ajá Porque hubo gente Que te estuvo viendo En algunos lugares Y por eso me dicen Me estaban preguntando Esto de que Sí, puede ser Sí ¿Que no son argentinos? No Ajá Son de otra nacionalidad Sí De otra nacionalidad Bueno ¿Listo? Heraldo Agradecerte por La gentileza Que tuviste de atendernos Y bueno Recomendar a todos Fundamentalmente Los cuidados Limpieza Limpieza Lavarse las manos Con agua y jabón En caso de encontrar Un ratón muerto Mojarlo con agua Con lavandina Esperar 30 minutos Embolsarlo Poniéndose guante Y un barbijo Obviamente Antes de embolsarlo Para manipularlo Un pozo De 50 centímetros Profundidad Se lo entierra Y listo Te agradezco mucho La gentileza De habernos atendido Te mando un abrazo Bueno Un abrazo Chao Heraldo Bogliolo El director De bromatología Higiene De nuestra ciudad Bueno Confirmando Primero Que hay veneno Para ratas Segundo Las recomendaciones Del caso Y tercero Confirmando Otro Otro De los anticipos Que dimos En la mañana De hoy Donde estaba El personal De inspección De comercio El director De bromatología Porque habían Aparecido Roedores En un comercio En lo que dijo Es Una tipo Despenza En realidad Por los datos Que